Me da mucha pena lo que les voy a contar, pero se los voy a contar para que tengan cuidado y así ya no les vaya a pasar. Hace rato vino un hombre a checarnos el sistema de calefacción, el aire acondicionado, para instalar un hombre. Y estuvo tomando medidas por toda la casa, adentro, afuera, en cada cuarto tomaba sus medidas y ventanas. Y entonces yo voy a mi baño privado que tengo en mi recámara propia de mí y me siento a gusto, ¿verdad? Yo no cierro la puerta porque estoy en mi propio baño, o sea, es mi baño, es mi privacidad. Y ahí estoy yo bien a gusto, sentado, mirando mi teléfono celular, respondiendo mensajes. Y llega el hombre y se paga enfrente de la puerta y se paga, me ve así, ups, sorry, cochino. Y yo también tardé en reaccionar, le digo, ¿qué? Tardé en reaccionar, yo no sabía ni qué decirle, yo no sabía. Yo escuché algo, pero no sabía. Yo no sabía si decir, sorry, que te puedo, nada. Y él también se quedó mirándome y yo a él no mirando, así, ojo a los ojos. Entonces salió y no tomó medidas ahí. Qué pena, o sea, nunca les ha pasado. A mí me da una pena cuando me encuentran porque, ¿qué va a decir? Ese hombre tan guapo y también hace del baño. Y yo como que, qué pena, qué pena, me da una pena tremenda. Acá tengo a mi Luisito que está enfermo todavía. ¿Cómo le ha llegado la pinche enfermedad, baby? Te llegó fuerte. ¿Qué hacemos, baby? Ay, no sé qué hacer. ¿Cuántos días tienes que estás enfermo? Empecé así, así, a sentirme mal. Yo pasé la primera vez que andaba mal el sábado pasado. ¿El sábado pasado? ¿Ya pasan en una semana? No, pues bueno, sea como sea, voy a hacer de comer, baby. Fui a Costco a comprar pañales para mis perros. Y luego compré, pues, comidas rápidas, ¿verdad? Uno es práctico. Compré, eh, mira, baby, te voy a dar opciones. Déjame, déjame te muestro lo que compré para ver qué es lo que quieres comer. Compré chicken tikka masala. Ese va a estar listo para cocinarse. Te va a ver rico, ¿eh? Y compré udon. Treyaki. Son como nudos. ¿Qué se te antoja, gordo? Y te voy a poner el placer en lo que quieras. ¿No quieres nada? ¿Unos vasitos de agua? ¿Unos tecitos? ¿Un té? ¿Ah? ¿Un té? ¿Un té? ¿Un té? ¿Un té de qué? Un té de de muy ginger, sí, mi amor. Hoy te tengo su té de muy ginger. No va a querer comer, pues me va a tocar comer a mí solito, entonces. Yo creo que me voy a hacer esto. Se ve práctico, se ve rico. Sabroso. Parece que me quedó rico esta comidita. El udon. Teriyaki udon. Tito, ¿quieres algo? Déjenme les muestro cuál es, por si andan con el pendiente. ¿Por qué no hay luz aquí adentro? Algo pasaría. Esto, lo compré en Costco. Y lo que yo no sabía es que adentro trae cuatro. O sea, para hacer cuatro platos. Así que yo lo hice todo. Pero los puedo hacer individualmente. Este es el teriyaki stir-fry udon. Es japonés. Yo creía... ¡Ay, qué bruto! El udon es japonés. Dios de la vida. Yo diciendo que era... ¿De dónde? Que era coreano. No, 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 no. No, 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 no. Baby, tienes que sacarme a pasear. ¡Ay! ¿En dónde está tu papá? Se nos perdió, Luis. ¿En dónde está? Baby. Ah, está descansando, mi chiquito. ¿Está enfermo, mi amor? Baby, ¿te doy algo de comer? No, no, no. Me enfermo. No me gusta verte así, baby. No, tampoco. ¿Qué te doy? ¿Qué te damos? Pero bueno, sí me quedó riquísimo, vean. Sabroso. Es un poquito caliente, pero... Delicioso. El aroma, la textura. Todo es riquísimo. Alguna vez les he contado que a mí no me gusta la comida caliente. Yo no puedo con la comida caliente. Yo tengo que esperar a que se enfríe un poquito para podérmela comer. O sea, jamás he podido comer algo cuando está muy caliente. Pero... Está riquísimo. Ando tan desvelado. Tan desvelado porque me tocó hacer guardia de enfermería. No puedo con la noche. Mis dientes velado que ando. No puedo rendir en mi vida. Es que Luis se enfermó otra vez. ¿Alguien recuerda cuándo fue la última vez que se enfermó Luis? Así de temperatura grave que les dije. Hace tres, cuatro meses más o menos. Algo así. Y anoche otra vez. Tiene una fiebre altísima. Ahí estoy yo echándole toallitas con agua fría. Y aunque no lo crean, sí sirven. Sí sirven. Sí sirven. Se le bajé la temperatura de 102. 103. 104. 103. No, ¿cuál 104? 104. 104 ya no estarías aquí. 103.7. Como 103. Y luego se lo bajé a 101. Y luego le subió a 102. Y luego le bajó a 101. Y así quedó, 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 quedó. Hasta 99. Y ya como a la medianoche que se despertó a checarse la temperatura. Estaba en 98. Dije, ya este cabrón. Ya la libró. Ya la libró. Y mañana me merece unos pancakes en la mañana. O sea, es la forma del payback, ¿no? Miren, ahí está haciendo mis pancakes. ¡Ay, les pusiste huevo! Haces huevo, güey. Es la forma de pagarme, ¿no? Es que a Luisito se le extraña que se tiene que poner a trabajar. Porque si Luis no trabaja y no anda movidito, no es Luis. Necesitas andar metido en la cocina y cocinando y haciendo tus labores. Si no, no. Le dolió el cuerpecito y chiquitito. ¿Ya no te duele, baby? Sí, pero o sea, cada coyuntura. Coyuntura. Oye, te compraste un nuevo... ¿Cómo se llaman esas cositas para menearle? Whisker. Un whisker. ¿Whisker? ¿Whisker? Sí, whisker. Es como los... 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 Pues ya bañé a Valentina y ahorita les voy a enseñar cómo preparar... ¿Por qué la luz está malísima aquí? Cómo preparar una sopa para los perros. Porque a Valentina no creen que le gusta muy bien su comida dietética a la que nos dio el veterinario. Así que le vamos a preparar una sopa que le encanta. En esta cazuela o en esta olla, déjenme les muestro y tomen nota de los ingredientes. Aquí en esta cazuela grande, puse la mitad de agua y la otra mitad de caldo vegetal. El caldo vegetal lo compramos en el súper, ahorita les muestro la caja. Y también le puse arroz, un poquito de arroz. Miren, aquí lo pueden ver, como una media taza de arroz más o menos. Voy a esperar que medio secosa el arroz en este merjurje. Y después le vamos a poner espinacas, toda la cajita de espinacas. Le vamos a poner, ¿cómo se llamará esto? El brócoli, un poquito de brócoli porque también les gusta. Esto es lo que nunca le he puesto, chícharos. Y le vamos a poner chicharitos de estos. ¿Chicharitos? ¿Sí no tienen chicharitos o cómo se llamarán estas madres? Chícharos, estos, estos chícharos, lo que sea. Y zanahorias cortadita en cuadritos. Y cuando todo eso se va aquí, pues como usted sabe, señora, que cocina todo el tiempo, se va a hacer como suavecito y voilà. Y después esa sopa se le mezcla con su comida y se la comen de lo más delicioso. Voy a la basura a buscarles el tipo de caldo vegetal que compro para su comida. Es este, y esta estaba en pesada, así que ni se la puse toda, estaba como por aquí más o menos. Bajo en sodio, caldo vegetal. Déjenme les muestro los, los cantidades que tiene. Tiene un gramo de proteína, tiene carbohidratos, 120 miligramos de sodio, no tanto. Y además se los rebajé con agua. Pero este es, me gusta dárselos. Y a Valentinita le encanta, que se acaba de bañar. ¡Hola! ¡Beautiful! ¡Petacona! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ella sabe que le estamos haciendo su sopa. Ella sabe que le estamos haciendo su sopa. ¿Cómo te sientes ya, mi amor? Un poquito mejor. ¿Un poquito mejor? Ya, ya ve bien. ¿Me vio bien? Perfecto. No, hay buena luz, no está oscura. Bueno, no, no oscura, no está oscura. No, escura. No. ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, tenemos un dilema. Estoy limpiando mi cuarto y me encontré estos cuatro o cinco sobres que hace tiempo YouTube me mandó un cuadro. Se acuerdan, hace ya como un año, yo creo. Me llegó este cuadro, que yo lo tengo colgado en mi oficina. Esta foto, de mí, mía, blanco y negro, con todos los comentarios aquí, de los que ustedes me dejan algunos comentarios, no todos. ¿Estás seguro que no me ha cortado la cabeza? No. Y YouTube me lo mandó con la intención de yo quedarme con uno y regalar los otros cinco. Y ahorita que estaba limpiando le dije, Luis, ¿sabes qué? Esto yo creo que ya va a la basura. Y me dice Luis, ¡ne, ne, 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 ne! ¡Regáláselos a la gente! Y yo le dije. Exactamente. Y yo les dije, ¿quién va a querer tener en su casa o entre su pila de papeles? A mí. Un espantarrata, ¿verdad? A mí. Una espantarrata, o si quieren hacerme brujería, si quieren clavar en el mono, lo que sea. Pues les voy a dejar abierta la, la, ¿cómo se dice? La convocatoria. Quien quiera que le mande uno, pues ¿sabe qué? Aquí abajo es uno, ¿sabe qué? No lo voy a firmar yo. Lo va a firmar Luis. Y yo. Aquí en la parte de atrás, Luis debe escribir algo bonito con su letra de doctor borracho. Chaca, chaca, chaca. Y ya se los vamos a mandar. Tengo uno, tengo cinco, y esos cinco los voy a regalar, pero solo va a ser para personas que vivan en Estados Unidos. ¿Ok? Solo en Estados Unidos. ¿Cómo lo vamos a regalar a las primeras cinco que manden un correo electrónico? Uno, dos, déjame ver que sean cinco. Ok, dos, tres, ahorita les doy el correo electrónico. Cuatro, cuatro, acá, no creo que hay más. Cuatro, cinco. Cinco, pero son cinco. A los primeros cinco que manden el correo electrónico a hi.yazmany.com. ¿A qué se los ponemos? Por eso, ¿y qué quieres que diga ese email? Nada, además a los primeros cinco que digan, ¿sabes qué? Hi.yazmany, chinga tu madre, dame uno y ya se los doy. Por eso, pues su dirección tiene que ser incluida. Mi dirección. Ah, claro, sí, claro. Cuando usted mande su correo electrónico, ponga su nombre y ponga su nombre y su dirección para enviárselos. No, dejen su dirección aquí en los comentarios porque es muy peligroso. Luego hay gente que deja su número de teléfono y su dirección. No. Solo manden el correo electrónico, aquí se los estoy escribiendo, y a los primeros cinco, en ese orden que lleguen, es a los cinco que se les va a regalar, solo en Estados Unidos. O sea, ¿sí? Gracias. Muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? No. ¿Agregar? No, voy yo a firmarlo en la parte de atrás. ¿A quién? O a los de a firmar. Tú siempre quieres ser el número uno. Ya, quítale, quítale. Tengo dos días siendo enfermera particular de mi marido. Tiene una fiebre total, pero ya ahorita se la medí y ya está en 97. O sea, ya no tienes fiebre, ¿no? ¿Cuánto es cuando tienes fiebre? ¿98 en arriba? No, a 99. Pues en los días pasados tiene una fiebre cabrona. Hoy ya no tiene tanta. Pero yo tengo como una virgencita, bien cuidadito, y fui a comprarle un Theraflu para ver si ahora sí deja dormir, porque anoche no dejó. Y yo creo que yo como enfermera sería pésimo, porque le llené esta madrecita de Theraflu y se lo di, aunque no quería. Es que no deja dormir. Anoche Valentinita no durmió en la cama. Mira, está toda cansada, desvelada, porque Luis no dejó dormir. Y yo toda la noche poniéndole compresas de agua fría y todo, 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 todo. Espero que esta noche sí deje dormir. Oye, mirastele, ustedes miraron las noticias, yo estoy muy indignado, muy indignado con las noticias que miré ayer, que yo no sabía, pero prendí la televisión y por casualidad me enteré de que, creo que en Arizona, había una mujer que estaba en estado vegetal por 10 años. Y recientemente dio a luz un bebé, o sea, parió un bebé. Y ninguna de las cuidadoras de las enfermeras se habían percatado que esta mujer era en estado vegetal por 10 años. 10 años, ¿no? Estaba embarazada. Por eso, no sabían que esta mujer en estado vegetal por 10 años estaba embarazada. O sea, de un de repente la mujer dio a luz, no sé cómo puede ser una persona en estado vegetal, cómo puede dar a luz, si no se puede mover. Pero, ahora resulta que no saben quién es el padre. ¿Cómo no van a saber que en estas casas de cuidados no tienen cámaras de seguridad? O sea, eso fue una violación, una verrazón, o sea, totalmente descaro. Que a la persona que hizo eso, lo van a encontrar, y se le acabó la libertad. Posiblemente. Hasta lo condenen a cadena perpetua. Y más. Y bien merecido lo tiene por descarado. Sí, así está la situación. Y, eh, quiero informarles de unos planes que tengo. Espero de que me apoyen como siempre. Estoy pensando en certificarme como un skin care coach. Un coach, o un, ¿cómo se dice coach en español? Un entrenador, un entrenador, un... Un, sí, un tipo... Experto. Un tipo experto en cuidado de la piel. No van a decir, ¿eh, ya dermatólogo? No, un dermatólogo. Una persona que le ayuda a otras personas a cuidar su piel. Me voy a lanzar, lo voy a hacer de cualquier manera. Lo haga o no lo haga de negocio después. Yo lo quiero hacer por gusto personal, tener esa certificación. Pero cuando me certifique, no sé, tal vez a alguien de ustedes le interesaría trabajar conmigo y que sea mi clienta y me la llevo de la mano por toda la vida para quitarle esas arrugas y hacerla bella, hermosa y preciosa todo el tiempo. Siempre la gente me dice, oye, y Luis se cuida igual que tú, o a Luis le vale madre. Pues, ¿sabe qué? Luis va a ser mi primer cliente. Porque a Luis le vale madre. Le importa un cacahuate si se lava la cara con caca de perro o con un jabonzote o con un jabón con el que se limpia las verijas. Y ya, según él está listo. Y a mí eso me da mucha frustración. Yo quiero ayudarle a la gente. Realmente, así como hay coaches de que te ayudan a comer bien, a bajar de peso, a hacer ejercicio, debe de haber alguien que te ayude a cuidar tu piel, que a fin de cuentas es el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo y que todos los días está regenerando. Y que a veces ni atención le ponemos, que a veces no le damos el cuidado necesario. Así que me voy a poner a trabajar ya en eso. Me va a tomar varios meses certificarme, pero cuando lo haga, vamos a trabajar juntos, ¿sale? Pues yo creo que este vlog lo voy a terminar aquí ya, porque llevo como dos días grabando y nada más no terminamos por cuidar a mí, aquí a mí, a mi señor enfermo. Espero de que ya mañana, ¿cancelaste tus citas para mañana, mi amor? Ay, baby. Vamos, vas a andar todo enfermo. No vas a poder rendir. Tienes que trabajar. Tienes que trabajar. Es que a Luis ya le hace falta salir de esa enfermedad, porque si Luis está enfermo no hace nada, se frustra y no me gusta verlo ahí, no me es de fin. O sea, Luis es movidito, pa, 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 pa. Así que mañana vas a trabajar, estés enfermo, ¿no? Para que te alivies, baby. Una semana que estás enfermo. O sea, ya mañana. Y te hace falta salir para que te distraigas totalmente. Pues bueno, nos despedimos. Espero de que Luis ya mañana esté muy bien. Pero nos vemos en la próxima. Amor y paz. Namaste, diría Luis. Shalom.